La lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan sus vidas y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino de un acérrido enemigo Era el que más estorbaba y él aprendió su camino Iba a rifarse su suerte a buscar a aquel bandido Tú me estorbas a mi jefe y el matarte lo he planeado Toda la gente del Shaka por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero para regalarle un carro Disculpeme usted señor, esos presentes son caros Abra la cajuela jefe, este es mi humilde regalo